Para alcanzar el éxito tú debes esforzarte, no debes de rendirte, siempre puedes superarte Decides el camino que al final vas a seguir, tienes que poner esfuerzo en lo que quieres conseguir Ey, Luzu, tú te has esforzado, por eso te mereces todo lo que has logrado Primero tú creaste un canal muy positivo, después te animaste a crear más contenido Valió la pena hacerlo, pues mire el resultado, millones de personas tu canal han visitado Y millones se han quedado apoyando lo que haces, gracioso que al final de los videos amenaces Nos dicen lo que pasará si no nos suscribimos, y nosotros lo tomamos con humor En tus videos siempre eres positivo, es genial ver tu canal de Luzu Vlogs Tu paseo por la ruta 66, vayas donde vayas te la pasas bien Un sueño que se hizo realidad, surfear en la playa y sentir la libertad Ey, Luzu, tú nunca te rindes, sigues adelante hasta que lo consigues Ey, Luzu, inyectas alegría, jugando videojuegos o mostrándonos tu vida Ey, Luzu Vlogs, ey, Luzu Gaze Me mantengo alejado de los creepers, pues rompen el... A esparcirse, bitches, su primera serie, el look y su reto No te rendiste hasta tener todo completo Las aventuras en Skyblock y el rey del parkour Montanchote, el rey del glamour Garmalang y tus informativos, los cuales eran demasiado divertidos Cuando atacó el fantasma troll, a ti también te gusta Dragon Ball Me gustan las figuras que posees, las máscaras y trajes que tú tienes El reto de la máscara de Batman con la Anita La morcilla, tu comida favorita, tu parecido con Messi, la pulga argentina Y tu encuentro con Iker Casillas, tu traje de Kylo Ren Y tienes uno de Mario también Tus partidas en los juegos del hambre Tu motivación al jugar es muy grande Las aventuras de Luzu y Manolo, te lo comerás de cualquier modo La serie de la nostalgia, creatividad en Luzulandia No hay que cometer ninguna alusada Para tener toda partida ganada Ey Luzu, tú nunca te rindes Sigues adelante hasta que lo consigues Ey Luzu, inyectas alegría Jugando videojuegos o mostrándonos tu vida Ey Luzu Vlogs Ey Luzu Gaze Me mantengo alejado de los creepers Pues rompen el A esparcirse Bitches Te la pasas genial con la Anita Ella te trollea de manera divertida Tus temas son diversos al igual que lo que juegas Conociste a Imagine Dragons en Las Vegas El sexy pero vulnerable El amor por lo que haces me parece muy notable Por eso doy me gusta de forma violenta Canal de Luzu Games cada día más aumenta Buscando Pokémon Una de esas frases por las cuales te queremos Me mantengo alejado de los creepers Pues rompen el A esparcirse Bitches Ey Luzu, tú nunca te rindes Sigues adelante hasta que lo consigues Ey Luzu, inyectas alegría Jugando videojuegos o mostrándonos tu vida Ey Luzu Vlogs Ey Luzu Gaze Me mantengo alejado de los creepers Pues rompen el A esparcirse Bitches Ey Luzu, tú nunca te rindes Sigues adelante hasta que lo consigues Ey Luzu, inyectas alegría Jugando videojuegos o mostrándonos tu vida Ey Luzu Vlogs Ey Luzu Gaze Me mantengo alejado de los creepers Pues rompen el A esparcirse Bitches A esparcirse Bitches A esparcirse Bitches A esparcirse A esparcirse Bitches 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 manufactured